Esto va más allá de la medida puntual de la emergencia alimentaria. Acá lo que nosotros venimos hoy a proponer acá al obispo es una mesa de diálogo donde se puedan abordar no solamente los problemas alimentarios, sino principalmente de trabajo para poder tener una vida digna. En Jujuy hay hambre, hay sobrepeso, hay muchos abuelos que están concurriendo a los diferentes merenderos y comedores que tenemos y también ya va la familia entera. Es una situación principalmente en el interior que ahora estoy recorriendo en estas últimas semanas, recorrí mucho el interior, se pueden ver muchas familias enteras en situaciones paupérrimas. Venimos principalmente a que se pronuncie también por la emergencia alimentaria y después que sea un interlocutor para poder armar una mesa de diálogo entre el gobierno, las organizaciones, los gremios, en fin, los diferentes actores de la sociedad los cuales sentimos o promulgamos que haya una vida más digna para todos. Por eso digo, la emergencia alimentaria es una medida, pero acá tenemos que garantizar una mesa de diálogo donde se puedan resolver los problemas económicos y sociales que vive la provincia.